Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo encontrar las fotos descargadas en ASUS ROG Phone 5S. Lo primero que vamos a hacer es descargar una foto del internet, vamos a elegir una foto, sujetamos, pulsamos descargar imagen y en este momento podemos encontrar esta foto aquí en la barra del estado de notificaciones pero después va a desaparecer y que hacemos entonces entramos en administrador de archivos y aquí tenemos descargas, pulsamos y como podéis ver tenemos todas las fotos descargadas y ya está nuestra foto. Es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!